buenos días amigos un gusto saludarlos john mario lópez como lo pinto y más aquí con una barba de depresivo como se dice como lo pinto gracias por esas seguidores contestando unas preguntas desde ayer o desde antieros estoy contestando entre 12 y 15 preguntas esa persona me dice que como logra limpiar el piso cuando se lo pintan o se le dejan caer pintura primero el regaño deberías de dárselo porque sería decimos aquí en colombia o en cali una chambonada lo primero que debe hacer un muy buen pintor es empapelar el piso proteger el piso venden unos plásticos económicos por kilo y también se protegen todos los enseres o todos los pisos en home center en las almacenes grandes también venden un papel con una cinta en la parte superior que uno utiliza o periódico es lo mínimo por ética profesional pero si ya te contaminaron el piso depende el piso si es un piso liso es fácil de limpiar es un piso poroso penetra al poro y a difícil que es pero bueno si lo si te toca limpiar un piso que le han dejado caer es esmalte sintético o pinturas base solvente debes de atacarlo con disolvente con tiner corriente y una lijita una lija suave o estas esponjas de brillo haces una mezcla con jabón acción y primero lo frotas con 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 tiner unos guantes te proteges y de ahí con tiner citó para que él penetra al poro y lo puedas limpiar no te doy el bar sol es muy suave por ahí el saponín saca un producto químico pero no no es muy activo no es si es un vinilo normalmente te doy el consejo que lógicamente rasquetearlo con una espátula es lo primero que uno debe de hacer tanto en el esmalte más especial rasquetearlo pero cuando ya rasquetas y no puedes levantarlo físicamente te recomiendo si es vinilo la esponja de alambre con jabón acción desafortunadamente te debes de agachar en el punto donde hay pintura estregarlo y él te sale cuando son vinilos de alta calidad tipos 1 son muy difíciles tipos corazas fachadas esos vinilos o el vinil tex o el vinicril esos vinilos son muy difíciles de limpiar pero si te limpiarán te destiner corriente para los bases solvente y agua y jabón acción para los vinilos con jabón esponja de brillo puedes utilizar una lijita puedes utilizar pero especialmente si es muy leve sabra pero si está muy adherido la esponja de alambre debes de limpiarlo un abrazo pon a esa persona que te hizo ese daño hacerlo un abrazo dios los bendiga feliz nuevo feliz 2024